Hola a todos los personas, sean bienvenidos más una vez a este laboratorio virtual de meteorología sinótica un espacio dedicado a los alumnos de meteorología, a aquellos que están acabando, terminando con la carrera de meteorología y tienen la vontade de dedicarse a una de las componentes más importantes a mover la meteorología que sería parte de previsión de tiempo entonces, como a gente ya sabe, la previsión de tiempo es una parte, podríamos decir, un pedazo de la meteorología a un nivel más importante que está más en contacto con la sociedad porque la meteorología justamente nació con la previsión del tiempo de esa forma, lo que está más próximo de las personas es justamente la previsión del tiempo entonces, en este espacio, do algunas dicas, explico más o menos cómo se realiza un diagnóstico meteorológico identificando sistemas de escala sinótica, aquellos que afectan el día a día de las personas y haciendo énfasis en ese diagnóstico para después aprimorar la previsión del tiempo la gente sabe que la previsión del tiempo comienza con un diagnóstico y a partir de ahí, con la utilización de modelos numéricos podemos hacer la previsión del tiempo y claro, usando como es normal y como es común la experiencia del previsor pero ahora, mirando las imágenes del satélite y un canal infravermelho ¿qué se observa como destaque? si tuviesen que hacer un briefing de la situación meteorológica en este momento hoy, quarta-feira, 26 de octubre, 9 y 15 de la mañana, sobre el continente suramericano observamos dos áreas preferenciales, yo diría tres áreas preferenciales podríamos decir, una área preferencial que está asociada a esta banda de nebulosidades que se extiende del océano Atlántico en dirección, ahora en este momento, a un nordeste y parte de la región norte, que fue una zona de convergencia del Atlántico Sur que se formó durante un final de semana y tuvo un deslocamiento duró tres días aproximadamente, tuvo un deslocamiento para el nordeste común en esta época de dos años, generalmente ese sistema fica un poco más al norte de la posición media climatológica de las acas y provocó lluvias volumosas principalmente entre el sur de la bahía interior también en algunas áreas del región caobaiano y también en el interior de la región norte como podemos ver en Tocantins y en la región del Pará eso fue en los últimos días, ahora está lloviendo inclusive da para ver que continúa lloviendo en algunas áreas del nordeste principalmente aquí sobre el Sergipe donde llovió más de 70 milímetros en 24 horas en fin, ese sistema sería lo más importante en los últimos días y continúa actuando, acredito que más un día continuará ahí atrapalhando todo ese canal de humedad y provocando bastante actividad inclusive convectiva a lo largo de la mañana perdón, a lo largo de la tarde sobre el interior de la faixa continental aquí más sobre el este, que está más nublado va a ficar más nublado, quizá teníamos menos convección pero mismo así también existen chances de tener números convectivas a partir de la tarde, principalmente aquí en esa porción esa sería una región preferencial no tiene frente fría, es importante resaltar, no hay frente fría cuidado, ni toda banda de nebulosidad está asociada a una frente fría les puedo mostrar a causa más a causa está asociada a un cavado a una troposfera media y alta que está organizando esa banda de nebulosidades más al sur, aquí no sé si conseguen ver se ven algunas secuencias, aquí existen algunos transientes son sistemas baroclínicos, más mismos de fría intensidad que ten actuado sobre el océano Atlántico retirado de un continente que se ven que después acaban se acoplando a esa zona de convergencia porque a saca que sería una zona de convergencia Atlántico Sur que fica en una determinada posición y es retroalimentada con transientes que avanzan y se acoplan y dan fortalecimiento a ese sistema ese sería un sistema relevante lembrando más una vez que la zona de convergencia Atlántico Sur tiene toda una cierta subjetividad de quien trabaja en el día a día es bien diferente de aquellos que se dedican a la pesquisa en la teoría de la pesquisa sobre las sacas existen algunas discrepancias pero en general son sistemas meteorológicos que tienen a Volta de Bolivia asociada al Vuelta del Sud-Nordeste pero en el día a día el previsor, aquel que está en el día a día en contacto con la información meteorológica él percebe que no siempre esos sistemas que son característicos de la estación lluvosa están asociados con episodios de sacas entonces por eso es importante quien for hacer una análisis sinótica usar criterios que ya fueron definidos en ambientes operacionales por personas por previsores que trabajaron en ambientes operacionales y no pegar algunas fórmulas definidas ya quizá por trabajos más compilados con dados teóricos sin ter sido avaliados con el día a día entonces por eso es importante siempre los criterios en la parte práctica tienen que surgir del día a día como generalmente acontece en todos los ambientes operacionales otro sistema que se observa está aquí no sé si ustedes consideran un aglomerado de nubes fortes aquí en esta región sobre el centro de Argentina nordeste de ahora la falla litoral de Argentina que a gente llama aquí toda esta región de provincias del nordeste parte de Uruguay que está asociado toda la nebulosidad en este caso convictiva asociado a formación de una onda frontal durante los próximos las próximas horas se formará un ciclone esta tropical aproximadamente en ese sector aquí entonces todo el proceso de formación ya viene provocando tempestades severas ya la gente sabe que un modelo conceptual de onda frontal del continente sudamericano está asociado al deslocamiento de un cavado que cruza los Andes interage con una área quente y húmeda y a veces con algún resquicio de un sistema agroclínico y forma la onda frontal y eso que va a acontecer durante las próximas horas y esa frente debe provocar también tempestades severas conforme durante un proceso de formación sobre Uruguay y el río grande del sur principalmente y por último tenemos toda una región no sé si conseguen ver aquí voy a tirar aquí un voy a subir un poquito ahora aquí toda una región muy baroclínicas aquí se ven secuencias no sé si conseguen ver las ondas frontales todas las ondas frontales todas las ondas frontales toda una ampla región baroclínica que tiene un deslocamiento preferencialmente sonar pero aquí tendrá mucho frío esos sistemas esos sistemas frontales que pasan deben provocar lluvia brumosa principalmente aquí en el sur de Chile como habla el modelo conceptual y esa masa de aire polar bastante intensa va a ser aquella que va a llegar a Brasil a partir de la semana que viene aquella que está se mencionando en los medios de comunicación ya se observa aquí eh lembrando que un sistema es una masa de aire polar no es muy común que llegue eh en novembro final de octubro en esas latitudes aquí en Brasil mas ya tiene acontecido no es que nunca tenga acontecido no tiene nada a ver con mudanzas climáticas es importante resaltar no no va a ser nada fuera de lo común es poco común que acontecia en este apacodobano mas ya tiene acontecidos en otros años mas ese es el destaque también que a gente va a acompañar eh después que a quienes fueron fase de previsión de tiempo ese ar polar ya se encuentra aquí en la zona zona de convergencia intertropical y las encuentra más o menos en la misma posición entre 9 y 3 grados norte no hay ninguna mudanza ustedes pueden ver aquí en el Pacífico y en el Atlántico lembrando más una vez que en el día a día gente utiliza las análisis secuencias de análisis en ambientes operacionales todos los ambientes operacionales principalmente los órganos públicos realizan cuatro análisis de carta de superficie 0, 6, 12 y 18 que son los horarios sinóticos entonces conforme vamos haciendo esas análisis los sistemas meteorológicos son acompañados entonces la CESICI por ejemplo es un sistema bastante estacionario no muda mucho es muy fácil analizarla cuando tiene bastante nebulosidad está toda activa en gran parte de la región y es mucho más fácil sino cuando dos secuencias análisis anteriores por ejemplo si voy a hacer la carta das 12 pego la carta das 6 y das 0 y voy a ver que no hay gran mudanza dos secuencias justamente a esas análisis mas existen ferramentas derivadas de modelos que permiten aprimorar ese diagnóstico cuando no tiene nebulosidad no está activa y no consigo identificar con una animación de varios días la imagen de satélite yo pego ¿qué hago? pego algunas variables como por ejemplo escuamento en 925 para ver la convergencia dos alicios agua precipitada en fin todas las ferramentas que permiten de alguna forma identificar ese sistema les voy a mostrar aquí un ejemplo usando análisis de un modelo global vamos a ver aquí si está do GFS para ustedes verem por ejemplo aquí la carta que yo siempre presento aquí tiene agua precipitada colorida y escuamiento en 925 entonces da para ver bien claro que da para colocar aquí en ese sector entonces con estas informaciones y con una imagen de satélite una animación de imagen de satélite yo consigo de alguna forma representar mejor un posicionamiento de la zona de convergencia intertropical vamos voy a mostrar aquí la carta para dar secuencia a la carta que yo fiz no sé dónde está vamos a mostrar cómo va entonces voy a pegar para la región patagónica que tenemos aquí, estoy viendo la carta de 0, perdón del día 26 de octubre, quinta-feira entonces aquí tenemos el dado Sino y aquí tenemos un sistema frontal aquí sobre la Patagonia es más una frente de horvales que de temperatura vean aquí 2 de horvales, 7 de horvales, más un granito de temperatura, aquí tiene poca densidad de dados, mas tirando ese dado, 16 está viendo, está más más elevada la temperatura entonces aquí, yo decidí colocar un sistema frontal más de horvales frente de horvales, porque la va a tener un deslocamiento paraléste y va a aumentar un poco su baroclinía, mas podría ter sido colocado también un cavado aquí tenemos el sub que no tiene dado, solo usando la regla derivada del modelo, una frente un ramo frío de una frente que en un dominio mayor a gente va a ver cómo está organizado aquí sobre la costa de Chile, costa sur, se observa una crista como se ve aquí aquí tiene una 1020 1010 va entrando para aquí una área de alta presión que penetra aquí en ese sector aquí no aquí no esqueci de colocar ese cavado y aquí en la provincia de Buenos Aires vean que toda esta región con lluvia ya de madrugada lluvia intensa aquí sobre la provincia de Buenos Aires justamente con un proceso de formación de esa onda frontal aquí está lloviendo en todos lados con tormentas inclusive aquí para ver que yo coloque un cavado voy a colocar aquí otro dominio para ver mejor aquí se ve mejor vean que interesante aquí tengo una valla que sería la valla de un noroeste de Argentina con 996 milibares centrada aquí en este caso un modelo colocando aquí en la provincia entre provincias de La Rioja y Catamarca pero vean que aquí tiene 994 milibares o sea que esta y sobra podría pasar por fuera tiene un valor menor inclusive o sea que el modelo no consiguió representar bien un posicionamiento de esa valla pero aquí se desprende un cavado en dirección de la provincia de Buenos Aires justamente porque está se formando esa onda frontal entonces más aquí vean que las temperaturas y los orvalos aquí 15 orvalos todos los orvalos entre 14 y 15 y 16 no hay gradiente de orval de TD aquí además tiene más un gradiente de temperatura producto de la lluvia pero aún no está frente formado por eso es importante para los alumnos dar continuidad peguen las análisis después de las 12 de las 18 pregunten para los profesores pesan para los profesores darles la desinótica que los profesores façan análisis así como yo estoy haciendo y mostren para ustedes cómo se posiciona esa frente porque es importante el diagnóstico porque sirve justamente de punto de partida para la previsión entonces estoy mostrando aquí un proceso de formación de onda frontal pero sería interesante ustedes alumnos pregunten para los profesores de sinótica principalmente de sinótica 1, 2 y o laboratorio para que analicen la carta de los horarios seguintes y mostren para ustedes expliquen cómo se forma esa onda frontal entonces vean que interesante como ya tenemos aquí vento de cuadrante norte un gradiente de presión bastante importante coloque una zeta aquí para mostrar que tiene afección de temperatura vean vento perpendicular a la línea de espessura 500 barra 1000 temperaturas son bien elevadas aquí en acero ya o 32 grados aquí en norte de Argentina los horarios aquí no son muy elevados 11, 13 no es muy elevado pero conforme continúa penetrando el vento de cuadrante norte los horarios van a ir aumentando entonces entonces ¿qué ocurre? la gente sabe cómo cae la presión en un punto determinado a través de cuáles son los termos favorables a un proceso ciclogenético o a una queda de presión superfície primero la advección de temperatura advección quente aquí se ve advección quente va a provocar una queda favorece a un proceso ciclogenético o a una queda de presión superfície y otro termo más importante será la advección de vorticidad ciclónica en la topofera media y después a gente va a ver una carta de 500 sería otro termo que sería mover más importante el termo dinámico más importante que provoca una fuerte queda de presión en superfície si esos dos termos continúan atuando de esa forma la presión cae se forma a onda y a partir de ahí ya podemos identificar el ramo frío y el ramo el ramo quente y después el ramo cruzo también por eso es importante también conocer la teoría de su ciclife que me muestra cuáles son los termos preferenciales que me muestra la intensificación de los sistemas sinóticos en superfície como se intensifica una alta o una baja o como también enfraquece ambos los sistemas y eso a través de la teoría de su ciclife que sería la ecuación más importante en sinótica que también se explica y se ensina en la teoría en sinótica 1 y sinótica 2 la graduación de meteorología bueno más al este tenemos aquí un anticiclón subtropical océano atlántico de mil vinci y aquí se observa una frente oceánica vean que la frente siempre está acompañando la quebradura de las isóbaras y está sobre el océano aquí no aquí no tiene nada no tiene sobre el continente cuidado aquí sobre el San Pablo se observa allá influencia de la región anticiclónica en vez hay valores de orvalo de 13 y 14 relativamente bajos aquí ya está un poco más elevado y por en cuanto esa sería la situación aquí la análisis está cero onten aquí por ejemplo segunda y terza feira tuvimos tempestades severas aquí no vale histórico área serrana de un río ¿por qué? porque igual la troposfera media está relativamente más quente si está para ver aquí un campo de espesura vean 5.520 aquí se ve una cuña de ar frío penetrando eso significa que en la troposfera media tenemos ar frío por encima y un fuerte aquecimiento diurno por mayo me permite instabilizar la columna atmosférica y ahí facilita la ocurrencia de tempestades severas por eso tuvimos granillo y todo aquello relacionado con este tipo este modelo conceitual asociado a queda de granillo en un sudeste en esta época dual aquí se ve también aquí ya estamos en la región tropical vean como los orvalos son 20 más elevados encima de 22 23 bien común aquí inclusive da para ver aves con chuva en algunos puntos en fin y el dominio total aquí tiene la carta aquí se ve interesante una concatenación de sistemas frontales vean vean aquí dos frentes usando un modelo conceitual que ustedes también aprenden en sinótica más una vez son cosas elementales no pueden salir de la graduación sin conocer este modelo conceitual de formación de onda frontal y las reglas básicas principales para poder hacer diagnóstico y previsión de tiempo también porque a partir de diagnóstico surgen algunas reglas prácticas para hacer previsión de tiempo a curto prazo no curto prazo a próximos 24 o 36 horas podríamos decir más sistemas de escala sinótica aquí vemos que interesante esa otra masa radar polar mencionada en la imagen del satélite con un ciclónio ocluso de 944 milibar vean que no ha gradiente de espesura aquí está todo homogeneizado o sea ya está todo ocluso y aquí aparece un pequeño ramo frío indo a audil sonda costa sub de Chile y que interesante porque porque todos esos ventos de cuadrante oeste cuando baten aquí en un sur de Chile con la geografía ahí provocan volúmen significativos de lluvia otro modelo conceitual de ocurrencia de lluvia intensa sobre el sur de Chile que todos debemos conocer que acontece en un continente sudamericano la decisión sudamericana del océano pacífico 1024 ven a buena gente esqueci de colocar aquí a una imagen satélite un canal visible para la gente ver las células abertas y las felladas perdón no y sobre todo las felladas y más a su se ve igual frío par polar por esos transientes que van atravesando de oeste para el este de todas nuestras regiones y aquí se ve la fuerte convección sobre algunas áreas de Uruguay y de Sud y de China vean la textura de imagen voy a colocar otra imagen porque esa no está colaborando aquí vemos realzada con topos bastante frío menos 50 menos 60 aquí en esa región y aquí tengo un visible vean todas esas nebulosidades que se ve así en líneas que está asociado a ventos fuertes en altitud a adolescencia fuerte que existe en altitud que provoca ese tipo de nebulosidad aquí no vale do para ver también vean los ventos que son igual antes nordeste bueno dando continuidad vamos a pegar la carta de 850 eso para finalizar aquí un diagnóstico de nuevo un cavado frontal que se ve también en superficie un vento de cuadrante norte aquí ya presencia de un alto de baixos níveis vean que está bastante fuerte norte nordeste aquí y una región anticiclónica vean que ese cavado frontal de alguna forma entra un poco más refrigerado en 850 cuidado y aquí también se ve entrada de ese ar de oceano atlántico en dirección al interior del continente vean que la línea de cero está bastante longe el agua polar como falei está bien restrito al sur del continente sur americano en este caso al océano pacífico pero aquí vean vento norte fuerte vento sur aquí ya está se formando ese contraste térmico ya está querendo formar la onda frontal va a formar un poco más para leste pero ya se observa ese contraste térmico 700 milimares no también reflexo cavado frontal parte de baixos niveles aquí todo un predominio de una región anticiclónica y aquí se ve la convergencia también en 250 y 700 y toda esta región que sería un resquicio de esas arcas que vin aconteciendo durante los últimos días aquí tenemos la línea del cero ya sobre el por qué porque tengo cavado en 500 en esa región entonces la línea del cero ya está en 3000 metros 700 mil bares este es el termo del cero este es el cavado que cruza los andes y da origen a onda frontal voy a mostrar aquí no aquí se ve la carta de 500 altura y potencial un cavado cruzando sand toda esta parte de un cavado con la advección de multilidad ciclónica un termo ciclogenético que favorece la queda de personas en superficie aquí tenemos otro cavado asociados a frente que está solo pacífico y aquí ya estamos con una crista y esa crista domina ahora parte de grande parte del sudeste y parte de región su y de esa forma inhibe la formación de nubes por eso estamos con ausencia de nebulosidad y aquí ya vemos de nuevo otro cavado frontal y la masa polar se encuentra aquí ya sobre océano pacífico sur cuando vemos la carta de 250 interesante de nuevo también se ve un reflexo aquí se ve ese cavado más achatado en 250 ese otro cavado que dio origen que permitió manutención das acas aquí tenemos el sub tropical que estaría aquí aquí tenemos ya el ramo norte del polar este que está aquí porque está se formando una onda frontal entonces tiene que tener un sinal del polar aquí tenemos un ramo norte del polar aquí también y aquí el sur del polar está bien claro bien simple de identificar otra cosa importante que los alumnos tienen que saber identificar un posicionamiento de los yatos porque un yato polar me permite saber dónde está la frente en superfície es una regra básica por eso pesan para profesores de sinótica que expliquen yo ya expliqué varias veces los criterios para identificar diferentes tipos de yato subtropical y polar mas pesan para él que mostren para vocês cómo se identifican ambos los yatos para poder después aplicar en ese conocimiento en el día a día voy a colocar aquí voy a mostrar aquí ahora de nuevo 500 milibares eso para vocês ven análise de nuevo modelo GFS vejan aquí altura potencial en 500 esas líneas en amarelo aquí es un cavado que va a origen esa onda frontal con levantamento forte en cian y humedad relativa en 500 acima de 80% y aquí se ve un reflexo del cavado frontal que está normal y ese hace sacas a zona de atlántico sur que ven atuando ya algunos días con deslocamento para norte vejan que la continúa provocando bastante nebulosidad aquí mas quien está provocando esa nebulosidad está más asociado a esa actuación de ese cavado claro a gente ve que tinha convergencia en los baixos niveles también mas aquí se ve bien como 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 ese sistema está provocando todas esas ayudas volumosas aquí yo para ustedes ven también la divergencia en 250 fuerte divergencia aquí en verde amadero inclusive de vermelho provocando el cavado que está entrando y favorece intensificar la convergencia en superfície aquí también esa divergencia que se observa aquí justamente como respuesta a convección observada en esa región en fin ese sería más o menos un diagnóstico y vamos hablar un poquito de previsión como siempre digo si tienen alguna dúvida pueden preguntar voy colocar estas informaciones en un site de una página de youtube fiquen a montada no no tengan no tengan medo pergunten pergunten para profesores todos los profesores tienen que mostrar para vos cómo se realiza un diagnóstico en fin para finalizar vamos a hablar rápidamente de los principales sistemas cómo van evoluir en próximas los próximos días no 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 hacer un detalle porque siempre digo lo más importante de este espacio de este laboratorio es el diagnóstico previsión hoy en día es mucho más fácil que antes todo el mundo hace previsión todo el mundo hace diagnóstico porque no sabe hacer diagnóstico porque no está acostumado a usar las herramientas que tienen que ser utilizadas entonces por eso el foco está no diagnóstico entonces vamos a ver aquí altura de su potencial de 500 más una vez con vortecidad relativa en 500 a negativa en el suyo positiva en vermelio aquí son los sistemas mencionados vean aquí se ve inclusive un canal provocado por las acas con ese levantamento se ven todos los sistemas mencionados esto sería previsión para hoy vean que hoy el cavado avanza inclusive no sé si conseguen ver porque claro el sistema va cruzando más el va se distorciendo o fica un pedazo aquí cruza una parte principal y en superficie no sé si conseguen ver aquí se forma la valla la provincia de Buenos Aires para las dos UTC va a ser un caso interesante para ustedes analizan por cuenta propia pesan para profesores no esquezan que façan con vocês un diagnóstico expliquen para vocês como se realiza un diagnóstico vean que interesante aquí este sistema continua prácticamente no se va para el sudeste aquí se intensifica esta valla aquí tenemos una fuerte intensificación de adhesión tenemos adhesión de temperatura viento forte vean apartamento de asisobras aquí ya comienza a actuar a crista o sistema se intensifica olha como se fecha o ciclone aquí de menos de mil mil bares para hoy anoche aquí no sudeste de provincia de monsa aquí este ramo frío estaría por aquí aproximadamente parece que es más oceánico más se observa todo un alineamento vean que ese omega negativo significa un alineamento con la convergencia de masa provocada por ese sistema eso se puede ver aquí en 850 vean aquí un sistema aquí y aquí vento norte vento sur un sinal aquí también un sinal de un llato polar aquí solamente aquí aquí se ve también en agua precipitada y vean que aquí continúa también un destaque de azacas entrando aquí sobre ese sector por eso aquí el modelo continúa colocando bastante lluvia bueno esto sería para hoy vamos dar continuidad de mañana vean que un sistema mañana va embora rápidamente va embora este sistema también desaparece y aquí vean lo que falei aquí tenemos una frente con ese evento de 40 su provocando todas las lluvas que provoca aquí en Chile el modelo conceptual que también todos aquellos que hacemos previsos de tiempo tenemos que conocer el mismo que no sea de nuestro país tenemos que conocer los sistemas o principales modelos conceptuales de todo continente ya comienza a provocar la mañana hoy ya noche ya no mañana va hasta peor porque lloga aquí justamente por esos ventos de cuadrantes sudoeste que descarregan toda humedad sobre Chile abarra lo vento dos andes aquí ya comienza a aparecer esa onda o ar frío comienza a penetrar vean la isoípsa de 5400 la espesura sexta feira aparece una perturbación que no tiene nada a ver con la frente aquí sobre el sudeste por eso va a llover y vean presten atención aquí ese fluxo intenso barroclínico como aquí a frente estaré aquí vean como todo ese ar polar que está aquí va a intensificar durante las próximas horas o cavado aquí se se amplifica entre sexta feira noche y sábado noche vean el cavado aquí como se amplificó ahí entra el ar polar ahí entra el ar polar o la dirección de temperatura un vento de cuadrante super perpendicular de isoípsos de espesura entonces aquí ya tenemos una frente ar polar bien fuerte sábado noche domingo anoche entra aquí en la provincia de Buenos Aires parte del sur aquí se forma una onda frontal un pós frontal de 1040 vean que vicudo vean interesante que vicudo se pone el cavado esto hace que 500 mil bares conduz los sistemas en superficie entonces aquí hay un vento meridional en 500 significa que esa frente va a ir para un norte por eso aquí se observa ese evento de cuadrante es muy fuerte entrando aquí hasta la región amazónica aquí puede ser que dé alguna queda de neve sobre Uruguay sur la región sur eso hay que analizar pero la dinámica está muy fuerte ahora aquí eso termo del 0850 segunda feira no tengo más después continúa avanzando al principio esa frente llega fuerte aquí sobre San Pablo durante la terza feira está bueno pessoal por en cuanto eso más importante como siempre digo el diagnóstico cualquier duda fiquen a disposición un abrazo chau chau